Amigos de Lógicamente, nuevamente por acá haciendo trabajos de la huerta. En el día de hoy estamos haciendo un proceso de hierve del maíz. Les voy a mostrar el paso a paso cómo lo hacemos, porque muchas veces se nos pasa por alto, dejamos que no le hacemos las labores que son y pues no vamos a tener la cosecha que esperamos aquí. Mire, lo que vamos a hacer es de hiervar, quitarle toda la hierbita alrededor de la matica. Dejarle, quitarle toda la hierbita y hay unas hojitas que le sobran. Esas hojitas que están ahí se las vamos a quitar, porque lo único que hacen es hacerle quitar fuerza a la matica. Y ahora le vamos a poner tierrita suertica y vamos a levantar un poquito el surco. ¿Para qué se levante el surco? Por lo que está lloviendo, pues entonces el agua va a escurrir por la raya. La raya es por... el surco se consta de dos partes, el surco donde se siembra y la raya. Nosotros la llamamos así, yo no sé cada uno, pues valdría la oportunidad que quien esté viendo el video nos cuente cómo se llama en cada zona, cómo se le dice al surco, cómo lo llaman. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que el surco nos va quedando bien bonito, bien armado y ahí vamos a cosechar unas deliciosas mazorcas. Estas matas de maíz son... es un maíz que es autóctono, es de por acá, no es un maíz comprado en el almacén, sino unas maticas que nos conseguimos. Este es de maíz blanco. Maíz blanco, la base de la alimentación de nuestros abuelos era maíz y no se compraba la semilla. De un año para otro se dejaban las semillas, se guardaban en el zarzo, se dejaban secar y aproximadamente en marzo, dependiendo cuando cayera la Semana Santa, dependiendo las fases de la luna, se sembraba el maíz en menguante. Entonces yo me acuerdo que el abuelito decía, vayan al zarzo y me bajan unos maíces. Se escogían los más grandes, los más bonitos, se les quitaba la punta y solo se sembraba el maíz de la mitad, del maíz de la mitad. Y pues en ese tiempo no había casi gorgojo, el gorgojo no había, el gorgojo no sé cómo, eso no me acuerdo cómo lo controlaban. El caso es que uno mismo sembraba el maíz. Entonces ahora pues la idea es que nosotros no sigamos siendo esclavos de los almacenes de semillas, sino que cada uno podamos ser dueños de nuestras propias semillas. Porque además de que ya modificaron las semillas en los laboratorios, ya no son las semillas que nosotros conocemos, son híbridos, que no sirven para semilla. Entonces siempre vamos a estar dependiendo del almacén y nos vamos a volver unos esclavos de los productores de semillas. Entonces, amigos, lógicamente esta es otra forma de ayudar a cuidar nuestra naturaleza, de ayudar a completar el medio ambiente. Vamos a tener un ambiente completo, vamos a ser parte de la solución y no parte del problema. Vamos a ayudar a completar este mundo para que nuestros hijos y nuestros nietos lo tengan mejor. Entonces, como siempre, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.